Lógicamente ahora que se va Ramos lo que queda a ver que va a ser muy curioso a ver cómo se soluciona es el tema de los capitanes básicamente porque la antigüedad sigue siendo el criterio para elegir capitán y en este sentido el primer capitán pasa a ser Marcelo que fue fichado en 2007, dos años después de Sergio Ramos. El problema es que Marcelo como ha estado tan discutido y muy probablemente no va a estar ni mucho menos de titular en el Real Madrid, el segundo capitán será probablemente el que normalmente ejerza de capitán sobre el campo que es Karim Benzema que fue fichado en 2009, pero aquí viene lo bueno, el problema es que si Benzema no estuviera sobre el terreno de juego el tercer capitán es Rafa Varane que muy probablemente se va a marchar del Real Madrid, pero esperaos porque hay más si Rafa Varane se marcha del Real Madrid, el cuarto capitán en teoría y en este caso si se marcha Varane sería tercero es Nacho que muy probablemente estará en el banquillo, con lo cual yo ahí ya me pierdo en cuanto a la antigüedad de jugadores de quienes están y quienes no están, pero imagino que ya después pues por ahí estaría Luka Modric seguramente Toni Kroos también, no sé si... sí, claro, efectivamente Luka Modric y Toni Kroos porque ya Asens y Lucas Vázquez son posteriores y por ahí quedaría un poco la cosa, Casemiro también es posterior, o sea que claro, efectivamente aunque al Real Madrid tenga capitanes de sobra, el problema es que la mayoría ya están, pues hombre, no voy a decir para el arrastre pero de alguna manera no son de los habituales, entonces en este sentido va a haber que estar muy pendientes porque el tema de los capitanes en principio oficialmente queda como Marcelo, Benzema, Varane y Nacho pero muy probablemente sea Benzema principalmente toda la temporada que es el que sabemos que va a seguir prácticamente como titular indiscutible, pero en el caso de que Benzema no esté, entonces ahí sí que vamos a tener un asunto importante que resolver, hombre, yo entiendo que ya sobre el terreno del juego muy probablemente Luka Modric o incluso Toni Kroos porque a lo mejor Luka Modric si viene a Odegaard no está tantas veces de titular, pero vamos, por ahí va a estar la cosa, entre Kroos, Casemiro y luego ya pues Carvajal, Lucas Vázquez, en fin, alguno de estos, así que bueno la verdad es que es curioso cómo queda lo de los capitanes